Lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando Y jodiendo Sigo vacilando de party Todos los días Cielo 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 Bebida Guapa la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Bebida Guapa la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Desacatado En partillao En partillao En partillao En partillao En partillao En partillao Ya no le más. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Te saca down. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. En partillas. No me importa lo que de mí se diga, mi gusta es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo. 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 Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Desacatao. Empatillao. Desacatao. Empatillao. Cielo. Es enálito. Creo que es... No, no. Cielo. Eleven. Diemuo y una mujer muertesa. Cielo. Molチene. The most winning, victor cardi Cardenac.